...una semana. Claro que sí, seguimos esta noche. ¡Ay, prendí! Yo sé que te gustas la canción, gracias. Te recuerdo cada día de mi vida Tú me diste mucho amor para vivir Yo no sé si pude así corresponderte Pues yo siento que te amo y te amaré Casi todo Te entregaste sin reserva Y yo a cambio pienso que Yo lo lo he Pues el destino fue tan cruel al separarlo Y hasta el cielo voy temando esta canción ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Por las noches me despierto sollozando, recordando los momentos del ayer. Cuando yo me refugiaba entre tus brazos, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Pues con el tiempo no he podido olvidarlo, aunque trato no lo consigo, yo lo sé. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Imposible con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver. Y hasta el cielo voy temando esta canción Porque así no fue tan cruel al separarlo Y hasta el cielo voy temando esta canción Gracias, ¿otra que cante?